Montes Torres H2Sol premia la fidelidad de sus clientes con un sorteo de regalos coincidiendo con la festividad de Reyes. Una idea que nació para dar una alegría a los clientes en tiempos de crisis y que continúa. Eso hace exactamente cinco años, este es el quinto año que lo hacemos, y todo también surgió por un poco también por la famosa crisis esta que hemos tenido y tal, vamos a dar alegría al pueblo, alegría un poquito también a todos los clientes y tal, y yo creo que de alguna forma eso fue realmente la idea. Son muchos los regalos que se han sorteado en la radio, en el programa Las Mañanas de Juanma Herrera, y la estrella es la motoscooter, pero también hay aparatos de sonido e imagen, nuevas tecnologías y una bicicleta de montaña. El recuerdo que se le queda grabado a este empresario es ver las caras de los ganadores de algún premio. A mí se me queda sobre todo lo que son las caras de las personas, es decir, esas lágrimas que muchas veces simplemente por una aceptable navidad, que está muy bien, pero yo creo que a alguien que nunca le ha tocado nada, que de pronto le toque un iPad o le toque cualquier cosa, la verdad que más que con frases me quedo con imágenes. Montes Torres es una empresa de distribución de material de fontanería y otros servicios, con sede en Estepona y que se ha expandido por otras localidades en las provincias de Cádiz y Málaga. Este año ha sido un año bastante prolífero en eso y en estos momentos tenemos La Línea, Sabinilla, Sotobrande, Estepona, San Pedro de Alcántara y Encoín, que ha sido la última de mayo de abril. Yo creo que ahora mismo es un momento bueno para hacer este tipo de acciones y en ello estamos. Ahora lo que toca es estructurarnos y mejorar todo lo posible. Bueno, y en cuanto al sorteo, el premio gordo, la Scooter, ha sido para Pedro de TecnoService. ¡Enhorabuena!